Buenas tardes, yo soy el estudiante Erick Eduardo Romero Gómez de la UPMH, pero soy organizador de este evento, el evento de Gamer Pes Pachuca 2018, pues en este evento tenemos en el segundo día varias didámicas, vamos a seguir con los torneos rápidos aquí de parte de nuestros patrocinadores Cybergame, por otra parte los de LOL México de este lado seguirán haciendo torneos de uno contra uno, por ahí vamos a tener algunos premios, así como podemos ver, los chicos de Skillsy Sports van a seguir regalando productos de Omen by HP y vamos a tener varias conferencias muy buenas, vamos a tener unos invitados muy chingones la verdad y hoy va a ser el concurso de cosplay que tendremos. Bueno yo soy Estefania Molina, soy estudiante de la Ciudad de México de la UAM Xochimilco, estoy diseño gráfico y actualmente estoy apoyando a una comunidad que se llama LOL México, en esta comunidad nos organizamos o apoyamos ciertos eventos como este por ejemplo en el que se está realizando un torneo de uno contra uno, en este torneo yo creo que es muy bueno hacer torneos así porque a nivel competitivo tal vez no somos las grandes ligas o como lo quieran ver pero es como un futbolista, un futbolista empieza en una escuela de primaria jugando contra otras primarias chiquitas ¿no? hasta que puede llegar a algo grande como ligas, divisiones y todo eso y más o menos es lo que intentamos hacer y también compartir un poco con la comunidad lo que es una experiencia de un torneo competitivo. El tiempo ha llegado, el mundo se cae en paz. Dejemos que los priosos argumentan sobre el bueno y la mal, y pueden vivir. Pues a toda esa gente que tal vez no tienen conocimiento todavía de la tecnología, de los reportes electrónicos, pues los invitamos a que si pueden, vengan y dense una vuelta cuando Hacemos este grupo de eventos para que se puedan enterar y no se queden en el tabú de que todo está mal, de que es algo de ocio, de que es algo que no es rentable y que pues por parte de los deportes electrónicos igual que se den cuenta que es algo muy bueno y que se desarrolla y que es algo que no te aleja de tus objetivos en cuestión de estudios y todo eso. Puedes hacerlo igual a la vez. Es muy importante igual eso, que la gente se dé cuenta que puedes estudiar igual y puedes ser class player, no hay ningún problema. Es solo tu desarrollo y saber tus tiempos nada más. La cosa con la escena, yo pienso que aquí en México fuera off the record creo que es. Como que el gaming lo ven todavía, como que la cultura lo ven, no como algo apto para trabajar, ¿entiendes? Como lo ven, como que están un poco atrás en ese tipo. Hay gente que ya lo ha visto, hay gente que está aquí, que le gusta jugar y eso. Pero estoy seguro que hay mucha gente que a sus padres les dirían que no pueden jugar, porque no lo ven como un trabajo estable o no lo ven como que hay futuro. En realidad sí hay futuro, pero también siento que hay futuro si eres dueño de la que se termine la sesión, porque como jugador en algún punto se te va a acabar el tiempo, no es un trabajo estable. Gracias.